Y en la mañana de hoy, secuestraron a una comerciante en la capital araucana, se trata de Narda Cisnero, una mujer de la tercera edad. Los hechos sucedieron en el barrio Unión del municipio capital, allí llegaron sujetos armados, la sacaron de su establecimiento y la montaron en un vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. En las horas de la mañana, se presentó un nuevo secuestro en el departamento de Arauca, dos hombres fuertemente armados llegaron hasta la panadería y mini abasto, los portales, en el barrio Unión y se llevaron a su propietaria. Según las primeras informaciones, los sujetos ingresaron al establecimiento comercial, encañonaron a Doña Narda Cisneros Aria, una mujer de 59 años de edad, y la subieron a un vehículo llevándosela con rumbo desconocido. Doña Narda Cisneros Aria, una mujer de la tercera edad, presenta serios quebrantos de salud, tiene que usar inhalador y niblusador por su problema respiratorio, también debe tomar medicamentos porque es una persona hipertensa. Los familiares de Doña Narda Cisneros le hacen un llamado a sus captores para que se le suministren los respectivos medicamentos que debe tomar diariamente. Las autoridades del municipio de Arauca, al conocer el secuestro de Narda Cisneros, de inmediato llegaron hasta el lugar para ponerse al frente de las respectivas investigaciones. También pudimos conocer que Narda Cisneros había recibido amenazas y las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación. Los delincuentes o los guerrilleros quedaron grabados en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para identificar a los secuestradores. Recordemos que Narda Cisneros Arias es la suegra del empresario araucano Oscar Evelio Durán. Hasta el momento, ninguna autoridad del municipio de Arauca se ha pronunciado del secuestro de Narda Cisneros en las horas de la mañana en el barrio Unión de la capital del departamento de Arauca.